El reclamo de nuestra libertad, de nuestros derechos, de nuestras garantías y el rechazo a lo que significa el Código del Sistema Penal. Felicitarlo a todos los sectores, felicitar a las provincias, felicitar a los ciudadanos que uno a uno se han ido sumando en forma voluntaria y felicitar a todo este pueblo porque hoy comenzamos a hacer historias desde Santa Cruz hacia Bolivia, porque hoy comenzamos a expresar nuevamente en forma abierta y pública nuestra protesta, nuestro rechazo y nuestra forma de pedirle a este gobierno que cambie, que reencauce su actitud y que escuche a su pueblo. Quiero decirles que esta jornada es una jornada donde todos ustedes van a ser testigos del desarrollo pacífico de este paro cívico. Esperamos que en el transcurso de las próximas horas los únicos que estemos en las calles sean los ciudadanos que están mirando, que están atentos y que son los sentinelas de que este paro sea efectivo, contundente, democrático y pacífico, como lo hemos venido a llamar. Y al gobierno, llamarlo a la reflexión para que cambie la actitud, para que escuche al pueblo, para que todos los días sepa que hay un pueblo que le está reclamando derechos, que le está reclamando libertad, que le está reclamando garantías, y un pueblo que le dice no a un código penal persecutor y dictatorial. Quiero agradecerles a todos ustedes que están haciendo este trabajo de informar, pedirles y decirles que nos acompañen hoy. Esto es histórico para Santa Cruz, es histórico para Bolivia, porque todos los cruceños tenemos que estar unidos, todos los bolivianos tenemos que estar unidos. Hoy, nuestro país requiere que estemos juntos, requiere que estemos unidos, por esta lucha que no es más que pedir únicamente el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de lo que dice la constitución política del Estado, y el respeto a nuestros derechos, garantías y libertades constitucionales. ¿Alguna actividad que marque la agenda, presidente? Toda la mañana vamos a estar en momentos más, vamos a salir a hacer un recorrido por todos los sectores, por toda la población, los invitamos a ustedes a que nos acompañen, y decirle a la población que si ha habido algún exceso de algún ciudadano, pedirle disculpas. La línea nuestra es la línea de la armonía, de la paz, de la unidad entre cruceños, y muchas veces hay gente que no entiende así. Y felicitarle a la aprobación cruceña, al pueblo cruceño, por acatar tan disciplinadamente este paro. Presidente, ¿se ha visto a varias personas en el Estado de Vidal, en las rotondas? Bueno, es muy difícil a veces controlar todo, por eso le pido disculpas a la población, y a la gente que en algún momento ha podido ser afectada. Presidente, ¿qué opinión le merece las palabras del conveniente Martínez, al presidente Evo Morales, sobre su reflexión justamente para deponer y respetar el 21 de febrero? Bueno, yo creo que es muy importante que el presidente escuche en forma directa una reflexión, un pedido, de un ciudadano que está compitiendo en el Dakar, y que tiene la posibilidad de hacerlo ante cámaras y medios internacionales. Felicitarlo al señor Leonardo Martínez, porque esa es la expresión y el sentimiento de muchos bolivianos, que hoy seguimos marchando, que hoy seguimos protestando, y que hoy hemos decidido parar este departamento, porque eso es lo que sentimos, queremos que nuestros presidentes, que nuestros gobernantes, escuchen a su pueblo y que cumplan la ley. Muchas gracias.